Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud Le falta paz y en muchos no hay esperanza Dime Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir Sígueme, soy amigo, tengo un amor debes compartir Oigo tu voz en la calma de mi oración Oigo tu voz en el pobre que me pide paz Desde tu cruz, tú me pides mayor compromiso Dime Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir Sígueme, soy amigo, que con amor debes compartir Yo como tú, buscaré más dar que recibir No hay amor, sin sufrir, sin luchar, sin servir Más que tu amor, olvidándote pierdo de vista Grita Señor, aún más fuerte que te pueda oír Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir Sígueme, soy amigo, que con amor debes compartir Sígueme, soy jabón, sígueme, a seguir Sígueme, soy jabón, sígueme, soy hombres Sígueme, soy jabón, sígueme, sígueme, aider Sígueme, soy Έpañido, que con amor debes compartir Sígueme, soyừa metro vendo Sígueme, Championships Dime Señor, ¿cómo puedo sembrar másresponde a seguir